Rubén, gracias por recibirnos aquí en Casa Encantada cuando se está montando esta exposición. Cuéntanos un poco a partir de qué jornada podrá la gente visitar la muestra y qué tiempo tendrán para poder conocer tus pinturas en este caso. La muestra se inaugura mañana, 3 de noviembre, y estará por dos semanas. Y la muestra es un poco de todo, porque en la sala izquierda me pondré cerámica, la que puse en el Teatro La Valleja, y en la sala derecha irán las pinturas, que es algo que nunca he expuesto y, bueno, que vamos a exponer aquí a ver qué pasa, qué ven en eso. Y lo de la cerámica irá con las fotos de Rosa Casal, que no está aquí en el país, pero ella hizo una foto mía y expondremos allá fotos y cerámica y aquí la pintura. La pintura es totalmente diferente a la cerámica, pero bueno, es lo que me sale a mí. Sobre eso, ¿tendrán la oportunidad de conocer la pintura? Algo que no se ha expuesto en Minasanto. No, no, nada, para nada. Es la primera vez que expongo esto y bueno, a ver qué pasa. Yo él hablaba hace un ratito con Rodrigo de aquí, que la estaba mirando y digo, bueno, yo aprendí con Egardo Ribeiro a pintar, pero era otra historia, otra cosa, no... El color, cuando empecé con el color no le acertaba. Y pasó un tiempo y entonces fue que me animé a solo ir tirando, ir haciendo, ir dibujando e ir pintando. Son con mucho colorido, pero es lo que me gusta y es difícil a veces meter los colores puros, pero es lo que más me gusta, meter los colores puros. De hecho es distinta a la cerámica, ¿no? A la textura del color. Totalmente, esto tiene otro color, otra forma y no sé, pero sale de mí también, ¿no? ¿Quién lo sabe? Yo no lo busco saber, no sé, no, no. En cuanto a la inauguración, ¿una hora específica a partir de este 3 de noviembre en el que puedan visitar la exposición? Sí, a las 17 de la tarde vamos a hacer un mensaje, se hará afuera para que no haya que se junte gente y así será, lo más tranquilo.